¿Qué tal? Bienvenido a este tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a crear imágenes ISO, ya sea de carpetas que tengamos dentro de nuestra computadora o de algún CD físico. Bien, primero hay que abrir la terminal de Linux. Vamos a crear la imagen ISO de esta carpeta y la imagen ISO de este CD del sistema operativo Fedora. Abrimos la terminal de Linux, nos damos a actividades, escribimos terminal y le hacemos un clic acá en terminal. No es necesario lo guiarnos como superusuario, ¿sí? Para crear la imagen ISO de alguna carpeta vamos a utilizar el siguiente comando, maisofs, espacio, guión, o, espacio, y escribimos la ruta en donde vamos a almacenar la imagen ISO. ¿Sí? En este caso yo lo voy a dejar en el escritorio con el nombre descargados.iso. Dejamos un espacio, escribimos la ruta de la carpeta de la cual vamos a crear la imagen ISO. Como les comenté, va a ser de la carpeta de descargas. Ya que hayan terminado de escribir todo el comando, presionan Enter. En mi caso no tardó mucho porque solo son 80 MB. Dependiendo de la cantidad de megas que tenga tu carpeta, pues va a llevar cierto tiempo. Acá podemos ver la imagen ISO. La segunda manera de crear la imagen ISO de una carpeta es la siguiente. Mediante el comando gen.iso.image, espacio, guión, o, escribimos la ruta de la carpeta en donde se va a almacenar la imagen ISO. Dejamos un espacio y escribimos la ruta de la carpeta de la cual vamos a crear la imagen ISO. Presionamos Enter. Podemos observar acá la imagen descargados 2.iso. Vamos a abrirla. Están los tres archivos de la carpeta de descargas. Ahora vamos a crear la imagen ISO del CD. Abrimos siempre la terminal y lo hacemos con el siguiente comando, CAD. Y ponemos la ruta en donde está montado nuestro CD. Dado caso de que no lo sepas, para averiguarlo lo harías de la siguiente forma. Te vas a actividades y escribes monitor. Y haces clic acá en monitor del sistema. Te vas a la pestaña sistemas de archivos. Y acá visualizas tu CD. Como yo les dije, voy a hacer la imagen ISO del sistema operativo Fedora 17. Acá podemos ver el nombre del disco. Y está montado en diagonal, dev, diagonal, sr0. Por lo tanto, acá yo pondría esa ruta, dev, diagonal, sr0. Entonces escribimos el comando CAD, la ruta, el símbolo de mayor, espacio, y la ruta en donde se va a almacenar la imagen ISO. Al final va el nombre de la imagen ISO con la extensión .ISO. Presionamos ENTER y se empieza a crear la imagen. Aquí el tiempo va a depender del tamaño del disco y de la velocidad de tu equipo. Bien, hasta aquí este video tutorial. Espero que les sea de utilidad. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta un próximo video.